¡Hola, papá! ¿Estás muy ocupado? Hola, hijo. No te preocupes. Estaba revisando unos asuntos de la ferretería, pero ya terminé. Justamente quería preguntarte, ¿cómo hiciste para tener tu propio negocio? La palabra clave es emprendimiento. Pues gracias a mi espíritu emprendedor y al ejemplo de tu abuelo, siempre quise seguir los pasos de los grandes empresarios de nuestro país. ¿Y qué es emprendimiento? Es la capacidad que tiene una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo. También se refiere a la persona que inicia una nueva empresa o proyecto. ¡Ya entiendo! Creo que la mejor manera de enseñarte es con ejemplos de emprendedores, y de esos sí que recuerdo varios. ¡Eso, papi! ¡Muéstrame! Comencemos leyendo acerca de Arturo Calle. ¡Qué historia tan impresionante, papá! Ahora que ya sabes qué es el emprendimiento, me gustaría que me des algunos ejemplos más modernos. ¿Tienes a alguien en mente? Mmm... déjame pensar... ¡Claro! ¡El gran Radamel Falcao! ¡Ese sí que es un gran ejemplo! Mira, el otro día vi una entrevista donde contaba cómo había llegado a ser una gran estrella de fútbol. Ese también es un caso de emprendimiento. Otro buen ejemplo de esta época podría ser el creador del Facebook. ¿Te acuerdas que vimos la película? ¡Claro, papi! ¿Y sabes dónde puedo encontrar otros ejemplos? Hay varias páginas dedicadas a exaltar a este tipo de personas. Te puedo recomendar que visites www.emprendedoresexitosos.com o www.negociosyemprendimiento.org. ¡Leyendo esas historias me dan ganas de llegar a tener mi propia empresa! A mí me pasó igual. Una de las ventajas de ser un emprendedor es que puedes ser tu propio jefe y aportar al desarrollo del país. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias!